5, 4, 3, 2, 1, va, ojo, 60, derecha 3, sobre la gran bache, dentro, izquierda, 4, media larga, 100, sigue, izquierda, sobre loma, ojo, derecha 6, larga, izquierda cerrada, 100, derecha 6, larga, ojo, 100, abajo, y a derecha, izquierda 6, 80, izquierda 6, sigue sobre loma, 100, derecha 6, 60, loma, ojo, derecha 4, y se cierra, izquierda 5, no atajes, derecha 6, izquierda 3, para loma, derecha 5, medio larga, para izquierda 4, larga, derecha 2, 80, pasa para loma, izquierda 3, izquierda 3, larga 80, derecha 3, larga, se cierra, para izquierda 1, larga, para derecha 4, izquierda 6, para derecha 3, se cierra 2, por fuera, izquierda 5, sobre loma, para derecha 3, 60, ojo, izquierda 6, 80, se cierra aquí, izquierda, derecha 5, se cierra, barquilla derecha, barquilla derecha, larga, para izquierda 4, derecha 6, 60, loma, izquierda 6, izquierda 4, para túnel, 80, derecha 3, larga, 60, loma, para derecha 5, para izquierda 4, larga, 60, derecha 6, para izquierda 3, larga, se abre y se cierra, izquierda, derecha 4, derecha 4, derecha 4, derecha 4, 120, para izquierda 5, larga, 100, ojo, loma, salto que está, 60, izquierda 3, larga, 60, izquierda, derecha 3, larga, 120, izquierda 1, larga, para ojo, derecha 2, engaña, sigue por fuera, pasa cruce, se abre, para derecha 2, a meta. ¡Gracias!